¡Gracias! 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 ¡FRIDA! ¡Ja ti nisam! ¡PIDA! ¡Imaš dobre uši! ¡Slušaj, kazdív! ¡Ti si pila... Es mi único brazo, y yo he usado por el Sprint. Sprint fue mi mano, Sprint, 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 Sprint. Si escucha la luna, 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 Sprint. Es mi único brazo, y yo he usado por el Sprint. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Fala, publicites!